Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el informe diario para el día viernes 4 de mayo de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1962 con tendencia a un bajista en el gráfico de 4 horas con varios mínimos que se van acercando al mínimo del día miércoles en 1.1935, primer soporte de importancia le sigue 1.19 y 1.1875, al alza 1.1980, 1.2005, 1.2035 con una línea de tendencia bajista que se estira cada vez más, que tiene varios puntos de apoyo y que ahora pasa por 1.1990 aproximadamente, el quiebre de la misma cambiaría la situación del euro con una probable recuperación del mismo después de que el indicador de fuerza relativa llegara a la zona de sobreventa en las últimas horas y con momento que, bueno, ahora perdió algo de fuerza pero mantiene una divergencia entre su línea de la curva de precios, estocástico con una suerte de señal bajista que todavía está vigente pero que no ha dado una gran cantidad de puntos. En tanto, la libra estardina cotiza a 1.3558 frente al dólar también con tendencia bajista y también sobrevendida. La divisa británica, otra vez mínimos importantes para la divisa británica en estas horas con soportes en 1.3530, 1.3495, 1.3455, al alza 1.3580, 1.3620, 1.3675. Entre estos últimos dos objetivos pasa una línea de tendencia bajista que viene guiando el movimiento del par desde el mediado del mes de abril. Los indicadores marcan sobreventa de la divisa británica al igual que momento con una divergencia entre su línea y la curva de precios. Por su parte, el dólar CEN cotiza 108.88 con tendencia bajista ahora el gráfico de 4 horas después de que el precio vulnerara por un lado una línea de tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y luego una línea de velocidad que pasaba por la zona de 1.940 al día de ayer que la quebró con un pullback posterior y ahora se encamina a nuevos mínimos el par favoreciendo al CEN en estas horas con un primer soporte inmediato en 1.890, luego 1.855, 1.830, al alza 1.920, 1.950, un nuevo pullback a la línea de velocidad vulnerada pero con indicadores que siguen presentando señales bajistas de corto plazo lo cual augura una continuación en las ganancias por ahora bastante modestas del CEN. En tanto, el dólar canadiense sin cambios cotiza 1.2874 ante el dólar totalmente lateralizado desde los últimos días del mes pasado con objetivos alcistas siguiendo la dinámica de este gráfico de 4 horas lateral en 1.2895 y 1.2910, nivel que tocó dos veces esta semana la baja 1.2860, 1.2825, 30 la zona del 50% de retroceso de la última baja importante del par más abajo los mínimos de la semana en 1.28, los indicadores volcados ligeramente al alza pero por ahora sin ofrecerle una señal clara de corto plazo. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.7517, ante el dólar había ganado alguna posición la divisa australiana después del comunicado de política monetaria del banco australia pierde ahora la sesión europea con soportes en 0.7495 y 0.7475, al cabo los mínimos de la semana hasta el momento al alza, 0.7545, 0.7560, 0.7585 pero los indicadores vuelven a apostar en dirección bajista en todos los casos confirmando ya una señal en esa dirección, el indicador de fuerza relativa que se aleja de la zona de equilibrio a la baja, un estocástico fuerte a la baja también una suerte de vuelta en B invertida y momento que también apunta en esa dirección todo está dado para que Lossi vuelva a perder posiciones en las próximas horas señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes